Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a descubrir qué sorpresas se encuentran dentro de estos vasos súper divertidos de Peppa y George. Mirad, se tratan de unos vasos donde aparecen Peppa y George en una fiesta de cumpleaños. Y lo más chulo es que aquí dentro, mirad, mirad, dentro de todos estos colorines vamos a encontrar sorpresas. ¿Queréis descubrirlas con nosotros? Pues no os perdáis este vídeo. Vamos a empezar. Venga, vamos a ver primero cuántos vasos tenemos aquí. Tenemos que contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a empezar por el número cuatro. A ver, un, dos, tres y cuatro. Por este de aquí. ¿Qué os parece? A ver, a ver, ¿cómo es este vaso? Mirad, qué fiesta de cumpleaños más divertida. Aquí está Peppa y George y está lleno, lleno de regalos. ¿Y qué habrá aquí? ¡Vamos a verlo! ¡Mirad, ya sale! ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? ¿No me reconocéis? ¡Claro que sí! Pero si es Rebeca. ¡Hola! ¡Me habéis descubierto! Es Rebeca Rabbit. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Qué chuli! La primera sorpresa que nos sale. ¡Genial! Va, vamos a seguir. ¿Cuál escogemos ahora? Rebeca, decídelo tú. Pues, como yo llevo la camiseta de número tres, ¿qué os parece si cogemos el tres? ¡Perfecto! Pues una, dos y tres. ¡Te ha tocado! Este es el siguiente vaso que vamos a abrir. ¡Uh! Mirad, volvemos a tener a Peppa y a George. Y lleno, lleno de colorines. ¡Uh! Parece que ya sale alguien. ¿Quién es? ¡Socorro, socorro! ¡Liberadme! ¡No me dejéis aquí que me ahogo! ¿Cómo te vas a ahogar? Tranquila, que ya te salvamos. ¡Ay, gracias! ¡Hola! Pero sí es Susi. Susi Ship. ¡Sí, soy yo! Yo también he venido a la fiesta de cumpleaños y formo parte de la sorpresa. ¡Anda, Susi! ¡Qué bien! Mirad, aquí tenemos a Susi. Toda blanquita. ¡Genial! Oye, Susi, pues seguimos contigo. ¿Cuál te apetece que entramos ahora? Mmm, pues yo no tengo número en la camiseta como Rebeca, pero me gusta mucho el número 2. Vale, pues vamos a abrir el 2. 1 y 2. Te ha tocado. Mirad, este es el vaso sorpresa. Y aquí están dentro los colorines que vamos a vaciar. ¡Mirad, ha caído! ¡Socorro, socorro! ¡Ay, ay, que creo que me he hecho daño en la nariz! ¡Vaya, George! Si es George Bombero. Oye, George, tienes que ser un poco más valiente, que eres un bombero. ¡Ay, ya! Bueno, es que en realidad no os lo he dicho, pero no soy bombero. Es un disfraz. ¡Ah, vale, vale, George! Así entonces no entendemos todo. ¡Ay, me duele la nariz! Vaya, vaya, qué quejica está este George Bombero. Yo pensaba que era mucho más valiente. ¡Ay, voy a descansar un poco a ver si se me pasa! Oye, George, tanto descansar. Va que no hemos terminado con las sorpresas. ¿Cuál abrimos ahora? Bueno, pues, ¿qué tal el número 6? Vale, vamos a abrir el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Te tocó! ¿Qué habrá aquí dentro, amiguitos? ¡Vamos a verlo! ¡Uh! ¡Mirad, ya se intuye! ¡Eh, eh! ¡Quitarme esto de la cabeza! ¡Que me molesta! Vaya, sí es. ¿Sabéis quién es? ¡Papá Pig! ¡Uy, sí! ¡Uf! Me molestaba mucho eso en la cabeza. ¿Qué tal, papá Pig? Bien, bien, estoy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Nosotros también muy bien. Nos estamos divirtiendo un montón, viendo todas estas sorpresas. ¡Ah, pues genial, genial! Sí, es que yo también formo parte de las sorpresas de la fiesta. Muy bien. Pues qué bien que participes, papá Pig. Vamos a ponerte por aquí. Va, papá Pig. ¿Cuál seguimos abriendo ahora? ¿Qué número quieres que abramos? Nos queda el 1 y el 5. Bueno, pues, ¿qué tal el 5? Venga, vamos a abrir el 5. ¡Ah! Aquí tenemos el número 5. Vamos a ver qué hay dentro. ¡Mirad! ¡Ay! Estáis aquí, menos mal. Ya tenía ganas de salir. Pero sí es Mamá Pig. ¡Sí! Estoy aquí, súper contenta de veros. ¡Qué bien, Mamá Pig! Vamos a ponerte por aquí. Pues ya solo nos falta uno. ¿Ah, sí? ¿Solo uno? Pues entonces no puedo escoger mucho. Pues escojo el que queda y ya está. Muy bien. Pues el número 1, entonces, ¿no? ¿Qué es ese de allí? Vamos a ver qué hay aquí dentro. Mmm... También tenemos colorines. Vamos a abrirlo. ¡Uh! ¡Sale, sale! ¡Ay! ¡Sacarme de aquí! ¡Me habéis dejado mucho tiempo! ¡Pero quién es, mirad! ¡Pero sí es! ¡Cómo no! ¡Nuestra Peppa! ¡Ay! Tengo algo en el pie. Se me ha atascado ahora. ¡No podía faltar Peppa! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Qué bien, Peppa! Ahora sí, estáis todos al completo. Papá Pig, Mamá Pig, Peppa, George y las amiguitas Susy y Rebeca. Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os han gustado estos vasos de colorines con sorpresas de Peppa? A mí me ha encantado. Ya sabéis, amiguitos, si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!